¡Hola! Bueno, llevo muchísimo tiempo diciéndoos que cuando mi canal alcanzara la cifra de mil suscriptores haría el vídeo de 50 cosas sobre mí. Me la habéis recordado un millón de veces. Para empezar me lo dijisteis cuando os disteis cuenta de que ya había alcanzado esa cifra. Pero también hay mucha gente que me la ha estado recordando un montón de veces porque ya la cifra seguía subiendo y todavía no la había grabado. Pero han sucedido un montón de cosas. Estuve en Semana Santa fuera de aquí. He estado varias veces fuera de aquí también el fin de semana y tal. Y además he estado afónica una semana y no ha podido ser. Pero ya sí ha podido ser. Ahora mismo estamos en 1153 suscriptores. Así que 1153 gracias a todos los que seguís mi canal, os gusta lo que hago y seguís apoyándome. Y ya por fin, ahora sí, os traigo el vídeo de 50 cosas sobre mí. Y espero que os guste. 1. Me llamo Isabel, como mi yaya y como muchas de mis primas. 2. Mido 1,74. 3. Tengo 32 años, aunque la gente me echa siempre muchísima menos edad. 4. Prefiero mil veces el invierno al verano. 5. Adoro las plantas, el campo, las hierbas y la medicina natural. 6. Soy capricornio. 7. Soy de ascendencia alemana porque el pueblo de donde es, la mayor parte de mi familia es una colonia alemana y también suiza y también belga, pero en su mayoría alemana. Así que bueno, yo tengo algo de sangre alemana y también, bueno, en su mayoría alemana y también suiza. Así que no me preguntéis por qué normalmente en verano estoy blanca, pero creo que es por eso. 8. Mi cantante favorito es Brian Adams, lo escucho desde que tenía 11 años y tengo casi todos sus discos. 9. Mi grupo favorito es Aerosmith, aunque bueno, también Queen. Es que no puedo dejar solo que sea Aerosmith, Queen también. 10. Cuando era pequeña, mi escritor favorito era Carlos Puerto y tengo casi todos sus libros. 11. Me encanta la cultura germánica y nórdica, aunque también he leído mucho sobre la cultura celta, la griega y la romana. Así que no se extrañe ver en mi cuarto cosas de estas culturas. 11. Cuerno de beber vikingo, estatua de Diana, una estatua de Venus, que es basada en el cuadro del nacimiento de Venus de Botticelli. 11. El hombre verde, que es celta, etc. 12. Me encantan los duendes, elfos y sirenas. Creo que eso se ve bastante por todas partes. 13. Soy una friki de las series. Mis favoritas son Buffy, Cazavampiros, Smallville y Las chicas Gilmore, aunque me gustan muchas más. Juego de Tronos, Vikings, etc. 14. Mis pelis favoritas son Las brumas de Avalon, Braveheart y Prácticamente Magia. 15. Mi canción favorita es Don't You, The Simple Minds. 16. Me encantan las pelis de los 80. 17. Sé dibujar y pintar muy bien, pero no lo hago por pereza. 18. Cuando duermo así como una croqueta, me paso toda la noche dando vueltas, ahora duermo boca arriba, ahora duermo de lado, ahora boca abajo, ahora para el otro lado, ahora otra vez por arriba, como haciendo una croqueta. 19. Tengo cientos de cuadernos donde anoto todo, donde anoto todas las ideas que me surgen, donde hago listas de tareas que tengo que hacer o listas de otras cosas y tengo montañas de cuadernos. 20. Cuando era pequeña, me daba miedo ET, el extraterrestre. Es que es muy feo, es feo, pero me daba miedo. 21. Nunca jamás te he fumado, ni una sola vez, ni lo pienso hacer, francamente, no hace falta para nada. Y tampoco me gusta beber. 22. Aunque creo que esta es muy obvia, soy una mujer pegada a una cámara, me encanta hacer fotos y vídeos. Pero desde siempre, desde que tenía mi primera cámara, que fue con 15 o 16 años, no he parado. 23. No soy tímida, pero soy un poco asocial. 24. Lo que más odio en el mundo es perder el tiempo. 25. No soy nada pija, casi siempre he visto camisetas, vaqueros y zapatillas. Quizás por eso la gente piensa que tengo menos edad. 26. Suelo ser algo travesilla. Me gusta un poco chinchar a la gente que se desespera fácilmente. Y también suelo tener algo de humor negro. 27. No me gusta mentir, es muy raro que yo mienta. En todo caso, pienso que simplemente con omitir información es suficiente. 28. Mi sabor favorito es el limón. 29. Valoro mucho la comunicación con los demás. Si quieres algo de alguien, díselo, porque no son adivinos. Y esperar a que ellos hagan algo sin que tú se lo digas es de tontos. 30. Y este es un discurso que suelo dar mil veces, porque pienso así muchísimo. 30. Pottermore me puso en Slytherin. 31. Soy bloggera desde 2009, he tenido blogs de muchísimas temáticas. He llegado a tener hasta 11 blogs juntos, aunque muchos de esos blogs ya no existen. Y casi, prácticamente todos los blogs que he tenido estaban unidos a un canal. 32. Casi siempre estoy comiendo. Paso tanto tiempo comiendo que salgo hasta en las fotos comiendo. 33. Cuando era pequeña quería ser veterinaria. 34. Mi videojuego favorito es The Age of Empires 2. 35. Odio los piercings. 36. Me encanta lo paranormal. 37. No creo en nada cristiano, más o menos desde que tenía 9 años cuando hice la comunión. 38. No tengo ningún tatuaje. 39. No tengo color favorito porque constantemente, con el paso del tiempo, voy cambiando de opinión. 40. Bueno, para vestir sí tengo un poco de color favorito. Y suele ser el gris o el azul claro. 40. Y si os fijáis, y ha sido una casualidad, hoy llevo gris y azul claro. 41. Súperalo, vamos, súperalo. 41. Mis comidas favoritas son lasaña boloñesa, canelones, roquefort, croquetas y pollo con fagrás y cerveza. Que aunque suene muy raro, está buenísimo. Es una salsa. 42. Mi vida favorita es el té negro. 43. Soy cuidadora de ancianitos. 44. Tengo dos hermanas y tres sobrinos. 45. Vivo en la provincia de Huelva, aunque la mayor parte de mi familia vive en Cataluña. 46. Mis frutas favoritas son las sandías, las fresas y las cerezas. 47. Mi libro favorito es El señor de la noche, de Tanith Lee. 48. Odio el flamenco. Y viviendo en Andalucía, pues... Ya os podéis imaginar, flamenco a todas solas. 49. Soy antitaurina. Y 50. Nunca, pero nunca, nunca jamás me he teñido el pelo. Y las razones son que, bueno, pienso que te lo estropea, que te estropea el pelo, que es castigar el pelo. Y también, la razón principal es que mi pelo cambia de color cuando le da al sol y se pone de un color rojizo. Y me encanta. Y entonces, si me lo tiñera, pues estaría siempre de un solo color. Y en cambio a mí, a lo largo del año, me va cambiando de más oscuro a más rojizo. Y bueno, espero que os haya gustado. Y deciros que, si llevo a la cifra de 2.000 suscriptores, haré el tag de Too Much Information. Espero que os haya gustado mucho. Y bueno, espero que haya sido interesante. Aunque creo que la mayoría de las cosas ya las sabréis, porque cuento muchísimas cosas en mis vídeos y en mi blog. Y porque además tengo una sección que es de preguntas semanales, en la que más o menos todos los lunes contesto una pregunta a las que me hacéis en Ask. Y he contado siempre mil cosas. Pero bueno, espero que hubiera algunas que no supierais de mí. Y espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete!